¿Qué es lo que se llama? Que a las víctimas y a sus familiares no les interesa si hace 10 o 12 años hubo muertos, son los de ahora, aquí y ahora. El gobierno no puede seguir eludiendo la responsabilidad de dar la seguridad y reconocer que está fallando. Tiene que cambiar, no hay posibilidad. Estamos llegando al exceso, estamos permitiendo que la gente mala mate mujeres, mate bebés, mate niños y ahora nos quieren responder con gritos, con insultos, con evasiones. No, señores, están en el gobierno y su responsabilidad, en lugar de reclamar a una bancada, es ir a reclamar allá, donde se toman las decisiones. Estas son las consecuencias de evadir su responsabilidad y de lo que está pasando en México, aquí y ahora. Gracias, señora presidenta.